Los chavos sacaban esos pasos en los guapangos, en los meriquetengues, pero les encanta bailar la música que nosotros tocamos. El trivalet. El estilo, claro, porque está sentado el ritmo y les va a bailar para los pasos y acomodan. Oye, y hace una colaboración mencionabas un personaje, Mr. Tacuachón. Así es. ¿Es un grupo de baile? ¿Es un compito que baila? Bueno, así se llama el grupo de baile. Es un grupo de baile. Así es. Ah, ok. Pero realmente Mr. Tacuachón es la cabeza pensante detrás de nosotros. También, aparte de todo lo que hace el conjunto de Norteño Sáenz. Ah, ok. Sí, 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 es el otro representante. Y es la cabeza que… Bueno, es el que nos dirige. Y perdón que lo traiga a colación, pero yo una de las cosas que me llama mucho la atención del norteño Sáenz es que creo que se ha hecho una cultura, más allá de un género musical. Y quiero aprovechar que están ustedes aquí para que hablemos o profundicemos mucho de este tema, que se me hace muy interesante, porque también creo que a partir de la música, otro elemento que ha agregado muchísimo de valor es la forma de bailar, ¿verdad? Claro. Yo creo que de lo fuerte que tenemos nosotros es el baile. O sea, nosotros tenemos un público… Yo pienso que… Bueno, le gusta a toda la gente. Ok. Pero específicamente tenemos un público, chavos, que te digo que bailan, porque nos apantallan, porque incluso Mr. Tacuachón tiene un grupo de baile. O sea, que son muy famosos en las redes sociales, en YouTube tienen… O sea, si tú les pones a checar los números… Y en la Unión Americana también los nightclubs… Y ahorita, a raíz de eso, conocimos a varios tiktokers, por ejemplo Pepín, les mandamos un saludo a Rol, a Arlet, a Jazz, no sé quién se me pasa por ahí, a Trino, a Montoya… ¿Y cómo funciona esta… o sea, cómo trabajan con estos influencers? ¿Los invitan a los eventos? No, los invitamos a los eventos en vivo. Es que también son muy famosos. Entonces, sí, ellos… Pues hicimos ya una amistad bonita con ellos, y entonces cada que tenemos eventos… Se podría decir que un poquito más grandes, más masivos, los invitamos para que convivan con la gente y para que anden bailando ahí con toda la raza y todo. Porque es el gusto ahorita de los chavos. Si tú vas a los bailes, el gusto de los chavos es sacar a ver quién saca sus mejores pasos. Los prohibidos, les dicen. Y hacen cargadas. Tipo, se me figura a mí como la quebradita, como que se viene un… No sé si conozcas a Cheque Peña. Claro, sí, sí, sí. Cuando andaba en… ¿cómo se llamaba? La Vallarta Show. El estilo de bailar de él, si tú lo ves, es poquito similar o algo similar a lo que hacen ahora los chavos. Porque mis respetos, cargadas… O sea, es una fusión. Digo, estoy viendo acá un poquito del baile, pero ¿tiene un nombre específico esta forma de bailar o…? No, pues simplemente se da en el género. Se da en el género. Sí, se da en el género. El norteño sax. O sea, tú bailas como norteño sax. Pero los chavos sacaban esos pasos en los guapangos, en los merequetengues. En los guapangos. Ahorita a ellos les encanta bailar. Y lo digo, no sé si vaya yo a… Vanagloria el mío solo, pero les encanta bailar la música que nosotros tocamos. El trivalet. El estilo, claro, porque está sentado el ritmo y les va a bailar para los pasos y acomodan bien. O sea, que podemos definir que, bueno, este éxito que está teniendo Conjunto Nuevo Amanecer, pues se deriva de esta creación, de este estilo nuevo que ustedes están implementando y de esta fusión, porque veo acá la forma de bailar de los morros. Porque sí, o sea, esta es la combinación de varias formas de bailar. Y está resurgiendo. Y al final del día, qué interesante, porque esa podría ser la clave. Digo, porque sabemos que hay muchos músicos que nos escuchan y de repente, pues, hay agrupaciones que están ahí de, ojale, ¿por dónde le damos? O sea, y creo que aquí la esencia es atreverse a salirse de la zona de confort. A mí alguna vez un músico me dijo, nos acercamos, nosotros creyendo que íbamos a quedar bien, y se me quedó bien grabado en la cabeza. Oiga, es que nosotros alternamos, les abrimos el evento a ellos. Y yo le dije, no, es que nosotros, yo orgulloso, nosotros tocamos sus canciones, esta y la otra y la otra. Y el señor se molestó. Me dijo, ¿y por qué ustedes no tienen cabeza para inventar unas canciones propias, para hacer un estilo? Y si ustedes quieren pegar un día, si ustedes quieren resaltar un día de los demás, tienen que ser diferentes, tienen que hacer un estilo, tienen que hacer su propia música, que salga de ustedes. Y cuando lo empezamos a hacer, cuando le tomamos la, le tomamos la, ¿El consejo? El consejo al señor. Pues resultó. Gracias. No digo que descubrimos el hilo de la música. Se lo esforzó prácticamente. Sí, encontramos la esencia del grupo. Sí, encontramos una esencia del grupo, se podría decir. Tampoco no decimos que descubrimos el hilo negro de la música, pero hicimos un estilo que a la gente le está gustando y a lo mejor, pues sí, nosotros lo creamos, porque mezclamos ritmos, mezclamos estilos. Y entonces, ¿consideras que este es el éxito de No Amanecer? El arriesgarse. Yo la verdad, yo le atribuyo también mucho a los jóvenes, a los chavos que nos siguen. Yo me atrevo a decir, no sé si estoy mal, pero yo me atrevo a decir que desde que Mr. Tacuachón empezaron a hacer los videos, yo me acuerdo, porque antes no se le daba mucha importancia, porque pues todos bailaban. Sí. Como que no le tomaban mucha atención, pero a raíz de que se le ocurre a él empezar a subir, como que él sí les tomó atención, dijo, ah, mira, ahí bailan y todo. Y hizo un grupo de baile, con todo tres, cuatro, cinco parejas, y empezó a tomar nuestras canciones y demás grupos, y empezó a subir, los videos bailando, nada más así, literal, pero con, no sé qué te puedo decir, el mayate tenía como ya ocho millones y más, o sea, tú te pones a buscar esos números, 15, 20 millones de reproducciones, los videos de los chavos, y a raíz de eso, viene ya todo el auge de todos los chavos, los chavos nos tienen así ahorita. Entonces, y pueden decir que la gente que va a verlo son morros, pues. la mayoría de los públicos son. Fíjate, eso es bien raro, son niños. A veces llegamos a Zajatán para acá, se acercan muchos niños.